¿Dónde eras tú, divertirte más, y bailar sin ti? Yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutarás De una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a bailar? En este sur, en el ambiente, donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche Ahí En este sur, en el ambiente, donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche Ahí Donde siempre alegremente bailarás toda la noche Donde siempre alegremente bailarás toda la noche